Música Me encuentro en la sede de Amnistía Internacional en Bruselas, Bélgica y aquí están de visita dos personas que vienen desde México se trata de la directora de Amnistía Internacional de México la señora Edith Olivares y también Wendy Garaza que ha sido víctima del abuso, el uso desproporcionado de la fuerza de la policía en México cuando estaba en una manifestación feminista precisamente protestando contra los asesinatos de mujeres en México con ella vamos a hablar sobre este tema específico sobre esa violencia ejercida por la policía y también por otros sectores hacia esa violencia de género particularmente en América Latina nos hemos encontrado con un patrón bastante amplio sobre el uso desproporcionado de la fuerza de parte de la policía sobre todo en manifestaciones en Chile tenemos un amplio testimonio de esta situación esa brutalidad que se ha ejercido por parte de la policía y sobre todo contra las mujeres no solamente contra los hombres contra las mujeres han hecho también cualquier barbaridad en Colombia últimamente en el paro que se hizo del 28 de abril también se vio un uso desproporcionado de la fuerza mucha violencia de parte de la policía e incluso violaciones de jóvenes participantes en estas manifestaciones 28 violaciones y más o menos son unos 50 vejámenes contra chicas que participan en las manifestaciones por parte de la policía yo invito entonces a la señora Edith Olivares directora de la Secretaría Internacional de México para que nos contextualice la situación específica que se pasa en México en este momento en este tema de violencia policial y sobre todo la efectividad contra las mujeres Bueno pues muchísimas gracias y buenas tardes a todas yo quisiera dar un contexto de por qué en Amistía Internacional además retomamos estos casos nosotras en la ficción mexicana venimos trabajando desde hace poquito más de 5 años el tema de los feminicidios violencia contra las mujeres específicamente y feminicidios como una grave violación de derechos humanos y hemos impuesto sobre el tapete que los feminicidios en México son parte de la crisis de derechos humanos que vive el país y hago este contexto porque ha sido digamos un andar duro para explicar por qué el Estado mexicano tiene responsabilidad en los feminicidios que suceden en México en México en este momento son asesinadas aproximadamente 10 mujeres cada día y hay que recordar que hace más o menos 30 años el mundo se conmovió frente a crueles asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua que probablemente muchas personas recuerden hecho por el cual incluso el Estado mexicano tiene una sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente por los feminicidios sino por la forma tan deficiente en que el Estado mexicano investiga los asesinatos de mujeres después de este proceso probablemente muchas personas creerán que eso es un proceso que hace ser roño pero justamente lo que nosotras hemos venido mostrando es que lo que sucedía en Juárez se ha extendido en todo el país no solamente en términos de la cantidad de asesinatos de mujeres que como digo son alrededor de 10 cada día cada día lo cual quiere decir voy a decir el año pasado más de 2.600 mujeres fueron asesinadas en México y de ellas más o menos las Fiscalías de Justicia investigan aproximadamente 940 como feminicidios pero casi ninguno de esos feminicidios es sancionado porque las autoridades continúan siendo altamente omisas en la investigación de los feminicidios en México se cometen muchísimas deficiencias en las investigaciones y el Estado es sumiso en su deber de prevenir la violencia contra las mujeres y los feminicidios en particular nosotros hemos insistido con las autoridades del Estado mexicano que los feminicidios son uno de los delitos más fáciles de prevenir casi todas las mujeres que son víctimas de feminicidios son asesinadas por personas conocidas pues parejas exparejas personas de su entorno y muchas de ellas habían acudido servicios del Estado para pedir protección o servicios de presión es decir que estaban bajo el con una buena evaluación de riesgo se pudo haber bueno frente a esta digamos frente a todas estas deficiencias las mujeres en México hemos salido cada vez más a las calles a protestar el 8 de marzo hubo el 8 de marzo de 2020 hubo una movilizaciones multitudinarias en México en que la población se conmovió muy fuertemente por algunos feminicidios recientes que habían ocurrido recientemente fue una de las manifestaciones más multitudinarias de todo el país y bueno es cuando se usaba también entonces pues todas nos recluimos en nuestras casas en el periodo de confinamiento pero nosotros empezamos a observar y a monitorear que estaban dándose varias manifestaciones de mujeres en algunos estados de la República Mexicana y que estas manifestaciones estaban siendo reprimidas por autoridades y documentamos que estaba había uso excesivo de la fuerza detenciones arbitrarias y un elemento que sí es particular de las protestas feministas y es el uso de la violencia sexual como una táctica para desmovilizar a los mujeres ¿no? En las otras dos debo decir que desafortunadamente en México es muy común que haya uso excesivo de la fuerza detenciones arbitrarias en las manifestaciones pero el tema de la violencia sexual sí es muy específico de la protesta feminista entonces pues publicamos en marzo de este año este informe que está en español y también hay un régimen en inglés en el que se llama La Hera de las Mujeres hay un juego de palabras porque claro son mujeres como Wendy y como yo también indignadas por la violencia contra las mujeres pero también indignadas por la forma en que el Estado está respondiendo a estas protestas en este informe nosotros documentamos cinco protestas de mujeres en donde hubo uso excesivo de la fuerza detenciones arbitrarias y en varias de ellas situaciones de violaciones sexuales que debo recordar en el derecho internacional de los derechos humanos constituyen actos de tortura sexual y justo cuando estábamos terminando la investigación porque queríamos publicar el informe en marzo de este año tal como sucedió se dio la manifestación el 9 de noviembre en Cancún Quintana Roo de la que Wendy nos va a hablar ahora y debo decir que lamentablemente fue la manifestación en donde vimos las situaciones de más graves violaciones de derechos humanos en Cancún Quintana Roo agentes policiales utilizaron armas de fuego dispararon armas de fuego contra los manifestantes ya ha sido reconocido por las autoridades pero nosotras de inmediato enviamos al equipo de verificación digital en Londres los videos que mostraban que sí había uso de armas de fuego y ahora uno de los retos que estamos enfrentando es que en esta manifestación había agentes policiales de tres diferentes corporaciones policiales policía municipal policía estatal porque México es un estado federado y había incluso miembros de la Guardia Nacional que es policía una corporación federal y ahora en México se dice así coloquialmente los municipales y los estatales están echando la bolita de quién fue quien disparó armas de fuego y justamente nuestra exigencia frente a las autoridades es hay que hacer justicia y sancionar a las personas que cometieron estas relaciones de derechos humanos pero también queremos saber quién dio la orden quién dio la orden de disparar armas de fuego quién dio la orden de golpear a las manifestantes fueron golpeadas incluso con herramientas que no llevaban policías al toma donde se ve claramente que estaban arrancando árboles y descendiendo troncos de árboles para golpear a las manifestantes y hubo al menos dos personas violadas por agentes policiales y queremos saber quién dio esa orden porque aquí hay una responsabilidad política de una autoridad política además de las personas directamente muy difícil en México la respuesta de parte de las autoridades ante este tipo de hechos complicadísima Juventus nos puede decir en detalle pero creíamos que lo más grave había sucedido en octubre de noviembre de 2020 creíamos que esos hechos para las personas que no han visto los videos son totalmente alarmantes el uso de las armas de fuego los golpes contra las personas que se estaban manifestando el uso de la violencia sexual debo decir que además todo eso fue en las instalaciones del palacio municipal instalaciones de un edificio público y fue a la vista y paciencia de las personas que estaban ahí alrededor pero en ese momento ahora ya nos han entrado en cuenta como 360 creo que será casi 370 días de esa manifestación no hay una persona sancionada las víctimas no tienen reparación el estado todavía no ha definido quién fue responsable por lo tanto justamente antes de venir a este viaje estuvimos en Cancún y lo que le comentamos a las autoridades y le exigimos es no puede ser que un año después las víctimas solo hayan recibido más violencia del estado esos son actos de violencia institucional han sido maltratadas por las autoridades hay personas con amenazas una periodista por cierto en que también hubo periodistas que fueron agredidas y recibieron impactos de bala y evidentemente el fin de semana una de las periodistas ha recibido amenazas no sabemos de quién pero amenazas que se le hacen persecución de las personas que estaban en la manifestación y solo están exigiendo justicia de manera que lejos de que este proceso esté cerrando lo que ha habido es más de 365 días de violencia institucional por parte del estado ¿alguna campaña específica que se esté adelantando por parte de la distinción internacional sobre este tema? Sí nosotros junto con este informe lanzamos una campaña primero que se llamaba Grito Monumento que es justamente una campaña orientada a que las personas reconozcamos que es más importante la vida de las manifestantes la vida de las mujeres que las paredes y los monumentos porque una de las narrativas que ha instalado o ha procurado instalar el estado y desafortunadamente también algunos medios de comunicación es que las manifestantes utilizan la acción directa es decir se tienen monumentos pintan paredes y hay toda una narrativa para generar un ambiente de hostilidad la protesta de mujeres que señala que las mujeres destruyen los monumentos afectan la imagen pública y la campaña está orientada a recordar que la ira de las mujeres es una ira legítima que las mujeres sí estamos bravas y salimos a protestar bravas y se lo hemos dicho a las autoridades eso seguirá sucediendo mientras la violencia contra las mujeres no se es en México y pues además ustedes tenemos una campaña global que se llama Escribo por tus derechos y lo que hacemos es que en las diferentes secciones de Amnistía Internacional enviamos a un equipo central casos de graves violaciones a derechos humanos y el caso de Wendy fue seleccionado como uno de los diez casos de la campaña global Estudar por tus derechos es un hecho que es afortunado y desafortunado nos da mucho gusto que el mundo pueda conocer lo que está sucediendo en México con las mujeres que protestan pero por supuesto que no es afortunado tener que dar a conocer o que hayan sucedido estos hechos en esta campaña que es una campaña que va de octubre a febrero lo que hacemos todas las secciones de Amnistía es llamar a las personas seguidoras activistas miembros y simpatizantes de Amnistía a que se sumen a firmar por el caso de Wendy exigiendo a las autoridades que reparen adecuadamente el daño y que haya amnistía para las personas que fueron víctimas de represión el 9 de noviembre en Cancón Sintanarro y como ellas dicen pues Cancón no es un paraíso es un paraíso para los turistas para las personas que van de visita pero para las personas que viven en Cancón es un lugar de violencia y para las mujeres sigue siendo un lugar de alboréo el 9 de noviembre de 2020 en Cancón marcó la vida de muchas personas sobre todo mujeres cuando participaban en una manifestación convocada por el movimiento feminista precisamente para evidenciar la violencia y el asesinato de una mujer llamada Alexis es el caso de Wendy Galarza que está con nosotros también acompañándonos en el día de hoy que está de visita aquí en Bruselas y que pues nos puede relatar un poco de lo que sucedió ese día el 9 de noviembre y que marcó tu vida sí pues también igual muchísimas gracias por el espacio también es muy muy importante que que esto no solamente se quede en Cancún y pues tampoco en México ¿no? es es algo que ya tiene que salir de aquí y pues bueno gracias por el espacio el 9 de noviembre salimos tanto colectivas feministas como la sociedad en general a pedir justicia por Alexis justamente pero lo más grave es que no solamente era por Alexis sino que en ese fin de semana solamente habían sido asesinados asesinadas tres mujeres entonces Alexis solamente fue la gotita que derramó todo dice una compañera todo el mar porque también veníamos de de estar en casa de de esta pandemia en la cual la consigna era quédate en casa ¿no? lo que no sabían las autoridades es que muchas de las mujeres en casa estaban siendo también eh violentadas y que esa que esta institución como la familia es es de las primeras a las horas para las mujeres entonces nos organizamos eh y salimos a las calles a a gritar tanto el nombre de Alexis y lo más eh impactante es que también venían los nombres de otras mujeres en esa misma marcha ¿no? fue por eso que asistió tanta gente eh alrededor de mil personas salimos a las calles ese 9 de noviembre eh una de las de las de las concentraciones eh empezó en la en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún eh ahí se iban a dirigir y a juntar eh en en a modo de marcha manifestación a una concentración en fiscalía en fiscalía eh porque justo aquí es el el lugar en donde hay más violencia institucional en contra de las mujeres y en contra de las familias de víctimas de feminicidio entonces toda la manifestación y concentración se quedó ahí en fiscalía aquí había por lo menos mil personas que estábamos muy enojadas era era una rabia como lo dice Dida era una rabia legítima en la cual eh pues ya habíamos estado advirtiendo y diciendo que real nos están matando no Quintana Roo es uno de los estados de los tres primeros estados en feminicidios entonces pues los números lo dicen no eh a quien en fiscalía era algo muy raro porque porque no había policía o sea sabíamos que estaban ahí pero no estaban actuando no estaban eh ni en ni entre las personas obvio vestidos si había pero vestidos de civiles ¿no? eh cuando ya pasa mucho tiempo que estamos en fiscalía nos dirigimos hacia el palacio municipal eh un grupo de personas empieza a decir vamos al palacio y todos los contingentes se dirigen al palacio municipal ya aquí en el palacio eh empiezan a llegar todos todos los contingentes y sigue este enojo eh sigue el enojo sigue la rabia sigue el fuego sigue la iconoclasia eh la iconoclasia es justamente intervenir estos monumentos y pues bueno aquí fue algo también impresionante porque también eh en el camino se fue uniendo más gente también cuando llegamos a a la plaza pasaron solamente alrededor de 10 a 15 minutos aproximadamente eh el palacio tenía tablas que que bloqueaban la entrada entonces los manifestantes lo que empezaron a hacer eh fue arrancar estas maderas para para poder entrar a palacio cuando tiran la segunda madera de un costado del palacio se escuchan tres detonaciones primero y aquí eh entre y hasta en video se ve que 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 se escuchan las detonaciones entre gritos de justicia o sea los manifestantes estaban gritando justicia 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 y empiezan los disparos eh pues obviamente primero fue el shock de de identificar si eran balas si eran eh como cuetes o algo que mismos manifestantes estaban tirando y es cuando ya vemos a toda la policía armada que empezamos a correr todos así literal por nuestra vida cuando se hace esta estampida humana porque realmente es algo que no te crees cuando lo estás viendo tu tu cerebro no tu cerebro no lo procesa cuando viene cuando viene este esta imagen porque lo es tan lejano lo ves en violaciones a derechos de antes no 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 piensas que puede estar en el 2020 algo tan grave como esto los manifestantes empezamos a correr yo me dirigí hacia mi motocicleta yo iba con mi pareja con Abel nos nos vamos hacia la motocicleta y cuando nosotros intentamos salir pues del lugar y de hecho también es un punto importante que ahora recuerdo nosotros tampoco podíamos salir tan fuerte porque la gente iba pasando y nosotros también como para no atropellar a alguien y así empezamos a tratar de salir y es aquí cuando nos rodean un policía por delante nos tapa el paso entonces al tratar de salir pues nos atoramos como en una jardinera cuando tratamos de buscar como un lugar para salir otro policía nos empieza a jalar de la parte de la parrilla de la motocicleta para no salir y otro policía de un lado llega y patea la moto para que nosotros caigamos cuando nosotros caemos al suelo bueno al paso obviamente se juntan muchos más policías y nos empiezan a golpear con todo lo que tenían en las manos con los escudos con sus macanas con toletes con lo que decía Edith ramas de árboles o sea con ramas de árboles nos estaban pegando nos pateaban nos estupían y en todo este en estos golpes nos insultaban y nos estaban diciendo que nos iban a dejar peor que Alexis nos estaban diciendo que si así queríamos manifestarnos que si queríamos desmadre ahí estaba su desmadre o sea todo esto conjunto a golpes muy muy fuertes tan fuertes fueron los golpes que yo no pude distinguir en el momento en el que me dispararon o sea aparte de todo este shock y de que yo jamás en mi vida nunca 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 había estado en una situación de violencia tan fuerte o sea los golpes eran realmente fuertes a la par de esto que nos pasa a nosotros a unos metros estaba ya siendo herida de bala también mi compañera Cecilia Solís es reportera ella también recibe un disparo en la en la pierna abajo del glúteo a ella también es entrada por salida mismo a otros metros cerca de ella está corriendo por su vida mi compañero Roberto Becerril de la mano de su esposa ellos estaban muriendo también y a él también en esta parte de la pierna se le incrusta una bala pero esa no salió entonces se le incrusta una bala del lado de ellos de ellos dos estaba mi compañero Julián Ramírez que es director de una escuela de Cancún de un colegio de Cancún y él estaba defendiendo a uno de sus alumnos porque los policías ya lo estaban golpeando con las macanas y cuando él empieza a videograbar a filmar pues todos se le van contra él y lo empiezan a golpear también saca a su alumno y conjunto a este mismo lugar ya están siendo detenidas ocho mujeres más cuando las detienen a ellas que están sobre bueno tiradas en el piso porque la reacción de estas mujeres es tirarse al piso que te que te dicen cuando 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 eres chico o en la tele cuando hay balas tírate al piso y ellas pensaron que era la mejor opción pero no porque a ellas las rodearon policías las empezaron a golpear también las escupían también las insultaban y entre ellas estaba una compañera que es una chica trans y los insultos homofóbicos hacia ella eran denigrantes también incluso a ella lo que querían hacer los policías era golpearla y agarraron como una madera que no tengo idea de dónde sacaron esa madera y uno de los policías golpea y rompe el polín porque le da en la cabeza pero no a ella le dieron a otra de mis compañeras que se llama Gloria a ella le abrieron toda la cabeza y pues toda la sangre caía en su en su en su cara y ella estaba pidiendo auxilio y la ignoraron a mi compañera María en ese momento también ella empezó a alegar que ella tenía derechos humanos y con lo que estaban haciendo era ilegal y a modo de castigo la separaron del grupo y la llevaron a la parte trasera del palacio municipal y ahí la torturaron sexualmente a otras de mis compañeras tres Paola Lenis y Anette las estaban golpeando y les robaron sus cosas les robaron sus mochilas en donde tenían sus sueldos donde tenían sus cosas personales igualmente fueron torturadas al otro costado del palacio agarraron a mi compañera Ketzali y a ella también la torturaron sexualmente porque se resistió a la detención y esto era porque no tenían por qué haberla detenido y por último pues a Julián cuando empieza a grabar todo esto que está sucediendo y cuando pide la ayuda de la Guardia Nacional para que intervengan y les ayuden ahí lo detienen y también lo torturan dentro del palacio ese fue como un pequeño resumen de lo que pasó solamente el 9 de noviembre los subieron a estas personas que metieron al palacio a ellos los detuvieron y los subieron en una patrulla estatal y los llevaron a dar vueltas porque no sabían qué hacer con ellos tampoco no sabían a dónde llevarlos incluso el mismo fiscalía como tienen todo fiscalía y seguridad pública está todo junto los empiezan a pasear por todas las instalaciones porque no sabían qué hacer con ellos hasta que tuvieran otra orden al menos como de liberarlos o algo y los subieron pidiéndoles todo el tiempo sus datos todo el tiempo les tomaron fotografías directo a la cara en muchas en muchas de las libretas tenían todos sus datos al fin de cuentas tenían todo todo lo de ellos así en por escrito entonces pues lo que vino después es como dice Edith es un año 365 días de revictimizaciones de violencia institucional de acoso de tratar de detallar este episodio fue después cuando ustedes ponen la demanda ante la fiscalía de todos los abusos de la policía que se pasaron el 9 de noviembre y pues ahí también es todo un calvario para para que para que por lo menos se reflexionen en este caso ¿no? o sea puedes comenzar un poco con el cual sí fue una violencia institucional de cada lugar al donde nosotros nos paramos a pedir ayuda y al final de cuentas lo hacíamos como como pedir ayuda pero era el trabajo de ellos darnos justicia de cada una de las instituciones que que intervenían ahí en fiscalía bueno nosotros no teníamos abogados en ese momento no sabíamos ni qué onda nunca nos habían reprimido no sabíamos qué procedía no sabíamos qué hacer y nos asignan un abogado desde la comisión ejecutiva de víctimas la SABEC nos asignan asesores victimales y ellos para empezar aquí viene lo primero ellos empiezan a guiar nuestras denuncias lo que nosotros queríamos poner en nuestras denuncias ellos minimizaban todos los hechos diciendo como de no eso no no va a pasar entonces les decían a los funcionarios de fiscalía qué delitos poner y bueno fiscalía tiene una investigación de risa o sea es una investigación de risa continuando un poquito como con esto y dando un ejemplo cuando yo salgo del hospital cuando yo ya voy a checarme al hospital y todo esto yo solamente salgo con una valoración de un disparo que fue en la pierna y cuando yo voy a fiscalía y relato todos los golpes que yo tengo yo digo que tengo un golpe en la compi y un golpe al lado de mi vulva entonces me mandan con la médico legista y ahí ella determina que es una segunda bala que nadie había detectado esto es tres días después de los hechos aquí ya hubo negligencia tanto de la Cruz Roja porque me envió al hospital general de Cancún con un mal dictamen diagnóstico ajá del hospital general por dejarme ir así sin verificar y aún sabiendo que era lo que estaba sucediendo en la ciudad porque la ciudad se pasmó o sea fue como no había nada en la calle ese día o sea pasó eso y todos se guardaron en sus casas todos huyeron entonces yo salí del hospital sabiendo que nada más pensando que nada más tenía una de las balas obviamente al día siguiente yo no me podía ni mover mi cuerpo estaba deshecho por los golpes y yo no podía lo mismo es lo mismo todo el cuerpo me dolía en general no podía detectar que dolía más y que no entonces pues ya es hasta este segundo día que yo empiezo a revisar todo mi cuerpo y detecto estos dos golpes que eran más raros y más porque pues en estos días mi casa estaba llena de sangre o sea toda mi casa era un mar de sangre porque lugares donde yo me paraba yo tiraba sangre y tiraba sangre por todos lados pues sí a pesar de que me limpiara yo tenía todas mis mis sábanas mi cama mis cobijas todo todo era lleno de sangre al lugar donde yo me ponía era tirar sangre ¿no? hasta que ya me limpiaba y me volvía a limpiar y bueno pues ya aquí ya ya veía como como empecé a detectar qué era lo más o de dónde salía tanta sangre porque no entendía ¿no? y pues es hasta que voy a fiscalía que el américo también dice que esas han de otras balas de tu otra bala ¿no? la omisión de la fiscalía es que cuando yo después ya voy a revisarme otra vez a este mismo lugar porque a mí no me no me dieron un lugar decente para atenderme pues ya yo tengo que tener como descanso como ya me dijeron ya no puedes moverte o sea ya no puedes caminar ya tienes que estar solamente en reposo ajá y pues yo obviamente no puedo ir a fiscalía para hacer esta ampliación de la denuncia porque yo solamente había referido que era un golpe y yo pido a mi asesor victimal que haga esta ampliación que me avise cómo podemos hacer para que ellos supieran que no solamente era una bala y él así caso me hizo o sea él no hizo hasta que pues yo me pude parar me dieron como de bueno ya puedes empezar a moverte y más porque pues era pues curarme las heridas yo solita ¿no? yo en Cancún estoy sola o sea yo soy de San Luis Potosí yo no soy originaria de Cancún entonces junto con mi pareja con Abel y yo pues llevamos toda esta recuperación de pues de mi cuerpo y hasta que yo voy a hacer la ampliación el 20 de noviembre yo me doy cuenta que fiscalía ni siquiera estaba enterada que yo tenía un segundo disparo porque se perdió este dictamen nunca nunca dieron fe de que yo tenía un segundo disparo entonces ese día que yo voy a emplear me toman un segundo dictamen médico y de a partir de ese dictamen médico segundo donde yo ya tengo cerradas mis heridas por mis curaciones ellos toman este segundo dictamen para hacer todo el papel para decir que yo no tengo heridas tan graves para decir que yo puedo hacer mi vida en 21 días o sea porque solamente me dan como máximo 21 días para recuperarme cuando yo ya tenía pues antes este tiempo en el que yo ni siquiera me podía mover y que fue por mí por mi novio que pudimos pues o sea recuperarme no fue que las heridas no fueran tan graves pero partió de este segundo dictamen para minimizar lo que me había pasado a mí ¿se conocen los nombres de los digitales o sea los policías se intervenieron? No parte de las sumisiones muy graves que cometió el Estado ese día es que las personas los agentes policiales no estaban identificados entonces ellas no fue no hay manera de distinguir quién agredió a quién bueno además del desorden que se genera y que Wendy podrá ya darnos de también es importante decir que tampoco la autoridad sabe qué policías estaban ahí ese día eso es gravísimo porque uno de los elementos básicos de la actuación policial es que policías deben ir con una identificación ellas tampoco por eso es que hay esta duda de quiénes por ejemplo fueron los que golpearon o quiénes fueron los que dispararon armas de fuego porque los policías no estaban identificados entonces ahora la propia autoridad tiene dificultades para identificar específicamente a las personas y además pues lamentablemente también tiene un buen pretexto para decir que no sabe la policía municipal si fueron municipales o la policía estatal y entonces ahora los estatales dicen que fueron los municipales los que dispararon los municipales tienen que haber sido la policía estatal porque además en ese momento operaban en Cancún una estrategia de seguridad que en México se denomina mando único en algunos de los municipios del país que tienen más digamos cuyas policías son más débiles y más corruptas debo decir que lo dice el propio Estado no lo decimos nosotras se ha tomado la decisión de que las policías estatales tengan el control y a eso se denomina mando único y en Cancún operaba mando único en ese momento y por eso es que tanto las manifestantes como incluso la policía municipal señala las órdenes ahí las estaba dando la policía estatal porque operaba el mando único acabamos de tener reunión el 7 de noviembre y la Secretaría de Seguridad Pública estatal argumenta que no que el mando único era solamente para dar capacitación a las policías municipales y digo este ejemplo porque a más de un año de obtener los hechos el Estado no tiene claridad de cómo se dio ese operativo y esa es una claridad que debe tener ella en el Estado a más de un año ellos mismos las mismas autoridades ni las municipales ni las estatales están en condiciones de decir quién tomó las decisiones ese día en TACOM más de un año y ni siquiera ellas se han puesto a ver Wendy tú sigues en tu lucha para que en realidad se sepa la verdad y también que la necesidad por lo que pasó el 9 de noviembre aparte de lo que otros escriben entre otras mujeres que han sido vejadas y también asesinadas en contextos parecidos tú creaste un colectivo cuéntanos un poco sobre este antes de terminar con la entrevista pues la verdad es que hay hasta sonrío porque me da felicidad lo que resultó de esto también o sea hubo revictimización y toda esta violencia institucional pero hubo otra cosa que nos llenó y fue la organización la organización de las víctimas y el poder sentarnos y hablar y de decir qué es lo que vamos a hacer nos vamos a callar vamos a esperar a que todo pase vamos a esperar justicia o qué y pasado un mes que estábamos viendo que no íbamos a tener justicia creamos un colectivo mixto que se llama comité de víctimas del 9N obviamente aquí lo primordial es defender nuestro derecho a la libre manifestación porque no puede ser que cuando tú pides justicia y sales a las calles y a decirles que lo único que tienen que hacer ellos como autoridad es darnos seguridad nos respondan así con balas entonces pues bueno el colectivo comité de víctimas del 9N lo que hemos hecho es que cada mes desde el 9 de noviembre cada 9 de mes nos hemos parado en el municipio municipal perdón en el palacio municipal a resignificar esta lucha para darle otro significado a esa plaza fue muy muy difícil el primer mes pararnos ahí porque todo era muy era muy nuevo era muy las emociones eran muy fuertes pero pues nos fuimos ahí todos agarratitos de la mano para para sentarnos y y poner sobre la mesa esta violación a derechos tan grave entonces desde el 9 de diciembre hasta este 9 de noviembre hemos estado cada mes y también con con otro objetivo que es demostrar que todas las formas de manifestación son válidas porque hemos hecho de todo hemos organizado marchas hemos organizado conciertos meetings asambleas performance hicimos en un mes con el acompañamiento de la sociedad civil de de compañeras de colectivas y colectivos aliados que organizamos un museo de la impunidad lo llamamos así porque pusimos también en el palacio un museo viviente de toda la impunidad que vive Quintana Roo habían cosas como represión policial el asesinato también de una mujer migrante en Tulum Victoria que fue víctima de represión policial también un uso excesivo de la fuerza pues también pusimos Alexis Alexis que fue también víctima de feminicidio y que al día de hoy tampoco tiene justicia tampoco su caso tiene una claridad también se puso el tema de concidio ¿por qué? porque en Quintana Roo en general las empresas los hoteles tumban todo a su parte la naturaleza también está en Quintana Roo muy violentada están pasando sobre de ella y pues al Estado le están literalmente como decimos allá le están dando en la madre tantos hoteles tanto negocio y al final de cuentas también las autoridades son responsables de eso porque ellos se quedan con todo eso porque ni siquiera es como que lo inviertan en seguridad o que lo inviertan en la obra pública no es así solamente se están llenando los bolsillos y es por eso que hay impunidad porque porque a ellos no les conviene que todo esto salga pues de todo se ha hecho desde el comité de víctimas para visibilizar no solamente esto le digo también en algún momento hicimos un conversatorio de la mano de familiares de personas desaparecidas en la cual nos dimos cuenta de algo terrible que es que el comité somos víctimas privilegiadas ¿por qué lo digo? porque al menos nos dieron simulaciones al menos nos dieron un cachito de lo que estábamos partidiándoles ¿no? pero pero a ellas a las familias de víctimas de personas desaparecidas no tienen nada no tienen ni siquiera una atención psicológica entonces pues todo este camino hemos descubierto más impunidad pero pues ahí seguimos en pie de lucha magnífico ¿quisieran agregar algo más a esta entrevista? y bueno yo tal vez quisiera agregar que muy desafortunadamente después de estos hechos en Cancún nosotros publicamos en la misión internacional el informe 3 de marzo poquitos días antes de que se dieran las manifestaciones del 8 de marzo y nuestra intención fue poner una alerta y comunicarle al Estado mexicano lo que estábamos viendo durante el 2020 y lo que queríamos es que se evitara que este patrón de represión de la protesta se instalara en México desafortunadamente debo decir que este año hemos estado monitoreando nuevas protestas y hemos visto que incluso ha escalado la represión a la protesta feminista en México se siguen dando detenciones arbitrarias se siguen dando intentos de desaparición se sigue dando un sustituto de la fuerza y violencia sexual contra los manifestantes además continúa la narrativa que estigmatiza la protesta de mujeres pero este año además hemos verificado que al menos en dos casos se está utilizando el sistema penal para criminalizar la protesta de mujeres ya hemos documentado dos casos en donde agentes del Estado están criminalizando a las manifestantes es decir les ponen cargos por daño a bienes materiales o sea les levanta cargos y por lo tanto algunas de ellas tienen en este momento procesos judiciales y hago este señalamiento porque obviamente admiramos y respetamos la lucha de todas las mujeres feministas en particular las mujeres jóvenes que están saliendo a protestar pero también hacemos un llamado de atención a las autoridades en México y a las personas que se solidaricen en todo el mundo para detener la reflexión a la protesta feminista en México lo que le hemos dicho desde Anestia Internacional de las Autoridades es dediquen sus recursos a prevenir la violencia contra las mujeres a garantizar que las mujeres en México podamos vivir y vivir libres de violencia y van a disminuir las manifestaciones no dediquen sus recursos a la reflexión mejor dedíquenlos a la prevención ¿y Wendy? y también quiero puntualizar otra cosa y que no no se me olvida por ejemplo aquí en esto que pasó en Cancún pues puntualizar que no nada más fuimos esas víctimas y mencionar también a otra compañera que que también fue muy valiente al finalizar de todo esto porque si bien nosotros no alcanzamos a correr ella corrió tanto que tropezó y cayó y ella no pudo ir a denunciar en su momento se llama Karen pero fue muy muy valiente que cuando ella empezó a ver toda la organización que tuvimos se sumó y dijo no puedo quedarme tampoco callada ella estuvo dos meses en cama porque su rodilla tuvo pues heridas también cuando trató de escapar y de salir como pues de la escena y creo que también ese es uno de los motivos por el cual el comité se organizó que también más gente alzara la voz y que también se uniera como a este a esta exigencia de justicia porque si al final de cuentas nosotros nos quedábamos callados y calladas pues esto se iba a repetir y es lo que les hemos estado diciendo a las autoridades que que si ellos no procuran justicia por esta situación van a tener toda la libertad para seguir reprimiendo las manifestaciones es es una una garantía de no repetición para que no se repitan las cosas tienen que hacer justicia por esto y por todas las violaciones a derechos sé que no no tienen la 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 voluntad pero si se los exigimos los vamos a hacer que que nos procuren justicia verdad y también reparación reparación integral y con esto no solamente es que estemos buscando algo económico sino también hasta una sanación de del tema como psicológico porque al final de cuentas las secuelas no solamente fueron físicas sino también psicológicas y pues eso pesa demasiado y pues con todo esto que hace el comité de víctimas es lo que estamos tratando como sanar de todo esto que de lo que hemos de lo que hemos sido víctimas durante todo este año y pues nada agradecer por el espacio y pues a México y a todos que nos están recibiendo acá creo que si es muy importante que esto se sepa en todo el mundo porque para finalizar Cancún es un paraíso está lleno de sangre y así como Cancún está es México en general y es muy doloroso ver que la violencia en contra de la mujer no pasa y solamente bueno para todos los seguidores en las redes sociales que vean esta entrevista este testimonio de Wendy y también el contexto que ha hecho Eddie sobre lo que pasa en México sobre todo lo que pasó el 9 de noviembre del año pasado en esa famosa manifestación donde hubo mucha agresión mucha violencia policial y sobre todo se marcó un patrón que como les dije en un principio está copiado de otras manifestaciones en América Latina la violencia contra la mujer los vejámenes contra las mujeres manifestantes y también las violaciones o torturas sexuales por parte de miembros de la fuerza pública Colombia Chile son uno de estos ejemplos y ahora se suma este importante testimonio de Wendy acá allá en Cancún México bueno muchas gracias y esperamos de que nos sigan en nuestras redes sociales de YouTube inscríbete a nuestro canal de que nos sigan